Por sexta vez consecutiva el presidente de la nación estuvo en Tucumán. En esta oportunidad mantuvo un encuentro con productores de Los Ralos, luego con beneficiarios del programa Argenta en Yerba Buena y finalmente se reunió con jóvenes en un encuentro de la región NOA. Desde las primeras horas de la mañana, los contingentes con jóvenes arribaron a la residencia universitaria de Orcomoye. Debieron pasar por un estricto control de seguridad y caminar cerca de 400 metros hasta la residencia, donde allí estaba todo preparado para recibir al presidente de la nación, Mauricio Macri. Con el pasar de las horas, los jóvenes se fueron ubicando en torno a la tarima dispuesta donde dirigentes juveniles de las provincias presentes contaron la realidad de su provincia, siendo el factor común la crítica a la pasada gestión del gobierno nacional. De a poco funcionarios locales de Cambiemos arribaron al lugar, como así también lo hizo la rectora y el vicerector de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes horas antes habían emitido un comunicado expresando su sorpresa ante la presencia del primer mandatario nacional, ya que no les había sido comunicada oficialmente la visita. Nosotros no sabíamos de la visita del señor presidente, hasta hace 48 horas nos confirmaron que iba a estar presente el presidente de la nación. ¿Les molestó esta situación? ¿Cómo? ¿Les molestó que no hayan sido notificados? Personalmente a mí no me molestó, porque es recibir al presidente de la nación en un predio de la Universidad Nacional de Tucumán. En tanto, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional se hizo presente para agradecer los fondos que la nación destinará para la construcción de una nueva ala de la Casa de Altos Estudios. Una inversión de 66 millones de pesos en obra para el laboratorio, para la parte de ciencia y técnica, y para la redistribución de todas las aulas y espacios que tenemos en la facultad. Fiel a su estilo de estar presente en cada visita presidencial, Alberto Levos y familiares de víctimas de la impunidad hicieron llegar un petitorio al presidente. Que se cree inmediatamente el registro de casos impune, que se cumpla lo establecido por la resolución de las Naciones Unidas con respecto a la asistencia a las víctimas de delitos y a la protección de sus derechos. Venimos a decirle que hemos presentado un proyecto de creación de un organismo de control institucional, habida cuenta de cómo en la provincia de Tucumán están arrasadas las instituciones, no hay ningún tipo de control, por eso reina la impunidad. Finalmente y tras varias horas de espera, a las 12 y 10 el presidente y el precandidato a diputado nacional, José Cano, arribaron al predio y dirigieron sus discursos a la juventud.